Radio Mar, vive gozando. Estamos en Radio Mar, vive gozando, noche de Salsa 8, recién bajadito el escenario, recién bajadito el horno. Bienvenido, Maelo Ruiz. Bueno, saludos a la gente que está en el sitio donde tiene Radio Mar, vive gozando. Te lo dices otra vez, ¿quién, quién, Maelo Ruiz? Cuchi, 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 cuchi. Y estar contento y feliz de estar aquí nuevamente en este festival tan importante, con diferentes artistas que vienen esta noche, así que me sentí contento y feliz con el público. Y la pasé muy bien, ¿verdad? Que iba a Perú, los quiero mucho. Me gusta esa parte cuando dices, y si no escuchas Radio Mar, te va a doler. A lo seguro. Y si no está en sintonía, Radio Mar vive gozando, te va a doler. ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste el escenario? Ese público caluroso, ese público peruano que te quiere mucho, Maelo, que te ha adoptado. Y a Maelo Ruiz es un peruano más, es un peruano más, por supuesto, y te queremos mucho, Maelo. Maelo, yo te sigo desde la orquesta de Pedro Conga. Dios mío, la gente, ¿cuál es la canción con la que más te identificas en la época de Pedro Conga? Hola, ¿cómo estás si supiera? Mi amor por ti, mujer, me desespera. Maelo, ¿cómo has hecho para mantener esa voz después de todos estos años? Dios mío. Es fácil, pero ahí vamos. El público, el público es el que me pone ahí a gozar, ya tú sabes. Una pregunta, Maelo. Me imagino que tienes muchas canciones, muchos éxitos, discos, hits que han sonado aquí en el Perú y que por supuesto están en Radio Mar vive gozando. Una canción que no la cantes, que sea de otro cantante, de otra banda, tal vez de un cantante que ya no está en vida en este mundo, que te haya gustado cantarla. ¿Cuál es? No, me gustan muchas canciones. ¿Una es especial? Una es especial, la cante los otros días, cantaré con una orquesta, después iba a sentir. Lo hice en un baile, también canto también Lluvia, Llega Paco, con Noche Caliente, con Luis Ramírez. No, me gustan muchas canciones cantar, canciones de reirruir, no me acostumbro, no, son muchas canciones que me gustan. Dios mío, o sea, tienes un repertorio también, y también las incluyes en tus shows, las has incluido en Lima. No, siempre las canto, cuando estoy en Puerto Rico, las canto así, pero siempre las canto en mis repertorios, en diferentes países, pero nunca está la excepción de cantar un tema. Por supuesto, no gustaría, no gustaría Maelo. Ya me lo hice aquí, pero hice el tema de Frank Ríos, la cura. Dios mío. Esta de Marcos Torres, una vez que hicimos, no sé si fue en Midway o algo así, hicimos un tema, por ahí está jodando la cura, Maelo Ruiz, con lo que es de Marcos Torres. Por supuesto, Maelo, muchas gracias por un minutito de estar contigo, un saludo para toda la gente que te sigue y que por supuesto te quiere mucho, que se ha enamorado con tus canciones, Maelo. Un saludo para toda la gente de Radio Mar Vive Gozando. Bueno, te invito a que sigas en sintonía de Radio Mar Vive Gozando, te lo dice otra vez. Quien, quien, Maelo, Rubi, cuchi, 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 que no te en sintonía, te va a doler. Seguimos en Radio Mar Vive Gozando. Radio Mar Vive Gozando.